Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Keiko Fujimori dice que el fiscal José Domingo Pérez tiene una obsesión con ella. El fiscal no tiene ninguna obsesión, simplemente está abriendo una investigación en base a unas pruebas que se han mostrado, de unos audios, donde se le escucha a Motecinos conspirar para, de forma tramposa y corrupta, asegurar la victoria de Keiko Fujimori. ¿Saben lo que pasa? Lo que pasa es que Keiko extraña la época de la dictadura, la época de la dictadura de Alberto Fujimori, en donde había fiscales corruptos sobornados por Motecinos que obviamente no indagaban nada. Esos fiscales de la década del 90 sabían que Keiko Fujimori había estudiado con plata robada, pero no investigaban nada, estaban con el régimen. Esos fiscales corruptos sabían de que Motecinos sobornaba políticos, sobornaba empresarios y no hacían nada. Es decir, Keiko Fujimori extraña la época en que su padre gobernaba y los fiscales eran todos corruptos al servicio del régimen. Y obviamente no tocaban a la familia Fujimori. Sabiendo cómo se habían tirado la plata del Perú, sabiendo cómo se habían levantado el país, ellos no hacían nada, no habrían investigación, ¿por qué? Por lo bajo recibían dinero sucio de Alberto Fujimori y de Vladimir Motecinos. Bueno, Keiko, el problema es que esa etapa ya acabó. La dictadura cayó, cayó porque se descubrió la enorme corrupción en la que tu padre había sucumbido al país. Pero tú extrañas esa época, ¿sí o no, Keiko Fujimori? Tú quisieras que el Perú sea como en los años 90, donde tú eras intocable. Donde tú podías estudiar con plata sucia, vivir como reina, con el dinero de todos los peruanos, y no te pasaba nada. Pero estamos en otros tiempos, Keiko Fujimori. Es verdad que esta democracia no es perfecta, ¿no? Igual hay corrupción, pero ya no tienes esa protección que tenías antes. Y por eso hay fiscales que no tienen problema en abrir tu investigación. Y eso es lo que a ti te molesta. Y no hablemos de obsesión, porque si hay alguien que está obsesionado aquí, eres tú. Estás obsesionada con desconocer el resultado electoral. Estás obsesionada diciendo que hubo fraude a pesar que no tienes ningún tipo de prueba. Y estás obsesionada con que haya un golpe de Estado para impedir que Castillo asuma el poder. Esa es la realidad. La única que tiene una obsesión aquí, antidemocrática, eres tú, Keiko Fujimori. Y es más, hay otra obsesión que tú tienes. Volver a la época de la dictadura. ¿Cómo odias al fiscal José Domingo Pérez? Porque es totalmente diferente a los fiscales que había en la época que gobernaba tu padre, ¿no? Y el pueblo, precisamente porque repudia ese tipo de política que hacía tu padre, ¿no? Sobernando a todo el mundo, corrompiendo a fiscales, a jueces, a políticos, a empresarios, te dijo no por tercera vez, Keiko. El pueblo te rechazó por tercera vez. Entonces, aquí no hay ni una obsesión del fiscal José Domingo Pérez. Acá simplemente hay el deseo de querer investigar por qué Montesinos conspiraba contra la democracia, por qué Montesinos quería sobornar a los miembros del Juro Nacional de Elecciones para que tú, Keiko Fujimori, de forma tramposa y corrupta seas proclamada presidenta del Perú. Bueno, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. Les pido que comenten el video, que le den like y se suscriban al canal. A los que quieren colaborar con este medio independiente, lo pueden hacer a través de Yape y de Plin.